Es decir, la pastoral juvenil en muchos lados ha estado marcada por ciertas etapas. Una vez que tú te casas, al día siguiente prácticamente dejas de pertenecer al grupo juvenil. Una vez que tú haces esto, dejas de estar en el grupo juvenil. Y aquí no, en las JARP la propuesta es tú vas creciendo con tu misma comunidad y esa misma comunidad en algún momento, pensándolo en la orden, se tendrá que convertir en parte de una fraternidad seglar o tendrá que convertirse en otra cosa. Pero realmente tu comunidad es con la que en ideal tendrías que continuar toda la vida. Y en este sentido, una característica fundamental de las comunidades JARP va a ser que son comunidades cerradas. Y que es otra cosa que es una propuesta diferente a la pastoral juvenil tradicional. Los grupos tradicionales de pastoral juvenil son siempre abiertos. Es decir, yo como joven traigo alguna inquietud, me quiero integrar a un grupo, voy a la parroquia y ahí hay un grupo de jóvenes. Bueno, entro y listo, ya estoy integrado en el grupo juvenil. En las JARP no se puede hacer eso. Bueno, en ciertos niveles de las JARP, ¿no? Es decir, una vez que existe una comunidad, tú ya no puedes entrar en esa comunidad. Una vez que está una comunidad formada, tú ya no puedes entrar a esa comunidad. Porque esa comunidad ya ha llevado un proceso. Y de alguna manera este proceso, pues ya fue definiendo un poquito el andar de la comunidad. Si tú entras a esa comunidad, cuando esta comunidad ya llevó todo este proceso, tú vas a modificar el ritmo de esa comunidad. A nivel práctico tendrían que regresarse en temas, tendrían que explicar experiencias que seguramente no se van a entender del todo porque no las viviste. Así que la propuesta es comunidades cerradas para que todos vayan creciendo al mismo ritmo y que también sean comunidades muy definidas o definidas por, a lo mejor más que la edad, por unos ciertos niveles de madurez. Es decir, no grupos mezclados donde tienes un adolescente con un joven de 25 años, no grupos donde tienes, a lo mejor al que se acaba de integrar, aunque tengan la misma edad, al que se acaba de integrar con una persona que lleva 8 años ahí. ¿Por qué? Pues porque va a ser muy distinto lo que busca el joven en ese momento, en ese grupo. Y en este sentido, pues se intenta ofrecer una pastoral o unas comunidades que vayan creciendo en función de las necesidades y de las exigencias que tiene cada joven en su momento. Y esto va a ser un diferenciador frente a otro tipo de pastorales. ¡Gracias! ¡Gracias!